Pasión por las motos La segunda edición del Festival Motorizado de Independencia fue todo un éxito, ya que cientos de guatemaltecos se unieron para rodar por nuestro bello país con destino a Antigua Guatemala. Este evento fue convocado por el Motoclub The Brotherhood, que contó con la presencia de más de 500 motociclistas. El punto de reunión fue la Plaza Berlín en la zona 13, desde las 8 de la mañana. Ok mis amigos, de Pasión por las Motos nos encontramos acá en lo que es la Plaza Berlín. Un amigo de ustedes, presidente del Club Brotherhood, el club organizador de este evento del día de hoy, que es con motivo de la Independencia Nacional y llevar a cabo una recaudación para los bomberos voluntarios de la Antigua. Mis amigos, la verdad es que es un gusto, un placer, con placer, con mis hermanos motoristas. Pueden observar pues la afluencia ya de las motos y que siguen llegando, bendito sea Dios, que estuvieron presentes al llamado. Gracias a Pasión por las Motos, como siempre con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, pues invitar a todos a que sigamos participando en este bonito deporte de las motos. Hacer patria, hacer deporte y hacer la unidad, ahora como hermanos, es lo que más nos conviene como guatemaltecos. Y recuerden amigos, Brotherhood vive. ¡Gracias por las Motos! Muy buenos días, mi nombre es Henry Hernández, bombero voluntario de la 31 de San Lucas, aquí apoyando a los motoristas y en especial a los hermanos bomberos de Alfa 8 de aquí de Antigua Guatemala. Pues agradecidos con pasión de las motos por estar apoyando de una u otra manera aquí con lo que es el evento. Agradezco también a todos los diferentes clubes de motoristas y a todos los motoristas en especial por apoyar este tipo de evento. Si se recordarán de mí, soy Henry Hernández, el bombero que perdió una pierna en la Interamericana. Pues gracias a todas esas personas por el apoyo que me han dado. Se los agradezco y bendiciones desde ya. Después de la oración para que Dios los acompañara en el recorrido, empezaron a abordar sus cromadas motocicletas, siendo la caravana liderada por Eddie Oliva y Guadalupe Sandoval, que iniciaron el recorrido tomando la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, Municipalidad de Guatemala y el Palacio Nacional. Luego tomaron el anillo periférico para tomar la calzada Roosevelt hasta llegar a Antigua Guatemala. Veamos estas imágenes del recorrido. ¡Suscríbete al canal! El destino fue la gasolinera ubicada en el centro comercial Panorama, en donde los esperaba buena música, entre ellos el grupo El Tamal y Generación 7. Además se entregaron los diferentes reconocimientos a clubes participantes y a las empresas que los apoyaron, entre ellas, Macesa, Suzuki y BAM, que entregaron una refacción a los asistentes y ofrecieron soporte mecánico durante el recorrido. Como es costumbre, el motoclub de Brotherhood tiene como objetivo rodar por una buena causa. Y en este caso no fue la excepción, ya que los fondos recaudados fueron donados a la Octava Compañía de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala. Vamos ahora con las entrevistas. Estamos ubicados en la gasolinera El Panorama, la Antigua Guatemala. Bomberos voluntarios de la Octava Compañía estamos presentes y estamos agradeciendo también a Pasión por las Motos, debido a que nos está dando esta oportunidad para poder darles a conocer el motivo de esta actividad que está realizando Brotherhood. Es una agrupación de motoristas que en algún momento pudieron ver el trabajo que realizamos diariamente, el sacrificio que hacemos constantemente, dejando a la familia para poder servirle a la comunidad. Esta actividad está a beneficio de nosotros. Bomberos voluntarios a nivel nacional estamos pasando por dificultades, tanto en material para poder trabajar, tanto en poder ayudar a los jóvenes que están trabajando también para que tengan su sueldo, así también como equipo de toda índole para poder realizar efectivamente el trabajo. Queremos agradecer de antemano y pedirles ese apoyo. Necesitamos de su apoyo. Queremos seguir ayudando de manera efectiva. Por lo que agradecemos a Pasión por las Motos, que se está tomando el tiempo para poder realizar esta entrevista. Brotherhood, les agradecemos, les agradecemos mucho. Es un grupo grande, es un grupo que está motivado. Muchísimas gracias de parte de Bomberos Voluntarios. Esto es... ¡Santo por las Motos! Buenos días, les saluda Sentinela CMC. En esta oportunidad estamos apoyando a Motoclub Brotherhood en esta actividad para los bomberos voluntarios. Unas felicitaciones porque la rodada estuvo magnífica. Todo el camino bien seguro, ordenado. Y en este mes de la independencia, arriba Guatemala. Hola Guatemala, mi nombre es Eddie López. Mi nombre es Jesús Herrera. Nosotros pertenecemos al Motoclub Androides. Estamos rodando aquí con todos los de Motoclub. El viaje perfecto. Nos lo estamos pasando muy bien. Hay rifas, hay concursos, hay de todo. Y la rodada muy excelente. Se les agradece por la invitación a cada uno de los clubes por venir. Nosotros vivimos la pasión por las motos. ¡Pasión por las Motos!